Música Quiero comentarles, hay una pequeña presentación en donde vamos a tratar de citar esta mañana dos casos puntuales que queremos compartir con ustedes en la línea de las personas que hemos localizado a partir del trabajo operativo que la Policía Nacional Civil desarrolla una vez tenemos el aviso de alguna persona desaparecida. Antes de entrar quizás en la presentación quiero hacerles algunos señalamientos. En principio, para que tengamos un poco el panorama de actuación que la Policía Nacional Civil pues tiene en el marco de las actividades policiales por personas desaparecidas comentarles que actuamos conforme a un protocolo de acción urgente y estratégica de búsqueda de personas desaparecidas esto es en coordinación directa con Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil y en ese marco de actuaciones la Policía pues cuenta con su propio instructivo institucional de atención de personas desaparecidas. Básicamente pues esa es la parte normativa que como institución pues estamos desarrollando para atender puntualmente cada uno de los casos que son reportados a cualquiera de las delegaciones de policía. Brevemente vamos a tratar de desarrollar lo que es la presentación para irles dando a conocer a ustedes la localización de personas con vida y esos factores que en el marco pues del tratamiento puntual que se hace de cada uno de los casos que son reportados hemos identificado que pues necesariamente no responden a eventos delictuales por los cuales la persona pues se haya reportado como desaparecida por sus familiares en un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos tratando de demostrarles a ustedes en esta oportunidad es precisamente que dentro de la gama de factores por los cuales una persona ha sido localizada con vida muchos de estos eventos no responden necesariamente a factores delictuales. En un momento determinado me parece que también el señor director pues hacía brevemente algún comentario de este tipo. Hemos tratado de listarles a ustedes para muestra algunos de los factores que conforme a la investigación que se ha ejecutado por parte de policía nos conduce a podérselos determinar de esta manera clasificados para pues que ustedes también tengan pleno conocimiento que hay factores inclusive de puridad hay factores por la ingesta de alcohol hay factores de índole personal también que han de alguna manera promovido o provocado por decirlo así que una persona pues se distancie y quizás es interesante mencionarlo así se distancie comunicacionalmente de su familia y esto es lo que genera la alarma obviamente en una era donde las comunicaciones a través de la telefonía celular son abundantes la pérdida de ese contacto por un tiempo determinado nos genera una alerta y muchas de esas alertas que son obviamente atendidas con prontitud por la Policía Nacional Civil nos han conducido a identificar estos factores una vez que hemos identificado estos factores viene la parte también más interesante del esfuerzo que como policía se hace cada día y nos conduce a manejar algunos datos ya estadísticos como por ejemplo estamos promediando la localización con vida de un estimado de tres personas al día bajo los factores que acá se les está hoy presentando esto está registrado no estamos con supuestos estos son registros policiales que a la fecha de lo que va del año enero a marzo estamos hablando de tres meses se ha tenido pues ya identificado con estas características entonces ¿qué quiere decir? aproximadamente tres personas son localizadas con vida bajo estos factores ¿quién nos conduce esas tres personas aproximadamente con vida que estamos ubicando a diario? nos lleva a que estamos promediando más o menos 80 personas al mes localizadas con vida insisto factores varios que conducen a que una persona determinada se distancie comunicacionalmente con su familia y obviamente pues esto ocasiona que la familia inmediatamente se aboque a la Policía Nacional Civil y lo reporte como una persona desaparecida estos números los podemos totalizar en el primer trimestre con 250 casos de personas localizadas con vida que la Policía Nacional Civil pues tiene registrado como parte de los esfuerzos ya les señalaba a ustedes como parte pues de los esfuerzos que se hacen en la búsqueda afanosa por cada uno de los casos que son reportados ante cualquiera de las unidades territoriales desplegadas básicamente estos esfuerzos vale la pena que ahora pues ustedes como medios de comunicación lo conozcan porque hay una respuesta policial efectiva en el marco de la normativa que ya les comentaba y obviamente pues este estos esfuerzos que nos conducen a localizar a 250 personas en el primer trimestre obviamente han involucrado el esfuerzo de hombres y mujeres de la Policía Nacional Civil para dar con el paradero de estas personas aquí es importante que esto se conozca y lógicamente dentro de los factores por favor lógicamente pues dentro de los factores siempre hay un ingrediente que hay delincuencia también en todo eso o sea hay factores puntuales diversos de la delincuencia pero siempre habrán algún ingrediente que tenga que ver con el elemento delincuencial eso es así queremos exponer a ustedes dos casos puntuales para que puedan evidenciar les hemos puesto un resumen de cada uno de los eventos para que ustedes pues puedan tomar sus propias notas y lógicamente pues también hagan sus propias conjeturas al respecto de lo que ahora estamos mencionando hemos tratado pues de resumir y señalarles básicamente la causal principal por ejemplo en este caso que hemos encontrado con vida a esta persona que era pues por el inicio de una relación sentimental diferente que lo lleva a distanciarse como decimos a comunicación con su familia y pues su motivación era esta obviamente la familia pues por la misma preocupación va y asiste a la institución policial y obviamente pues lo reportan como desaparecido al no tener comunicación con esta persona pero en el marco de las actividades policiales como ya lo señalábamos de la oportuna actividad operativa que la Policía Nacional Civil ejecuta es que se conduce pues básicamente a la localización de uno de los casos que ahora queremos exponerle de los 250 que ya apuntábamos anteriormente por favor el siguiente tenemos otro caso que queríamos mostrarle para que ustedes puedan apreciarlo y así tomar sus notas al igual que el anterior pues un factor ajeno al tema delictual y acá pues el problema era de alcohol como ustedes pueden ver en el relato de los eventos ahí la persona al ser entrevistada una vez es localizada manifiesta pues particularidades de cómo es que se ausenta o se distancia en un momento determinado pues por el tema de la ingesta del alcohol así nosotros como Policía Nacional Civil pues estamos presentándoles a ustedes dos casos puntuales de eventos registrados con efectividad en cuanto a la localización de estas dos personas que en su oportunidad durante este año fueron reportadas como desaparecidas y localizadas con vida por la Policía Nacional Civil básicamente ese es el tema que tenemos con esta línea comunicacional de localizados con vida voy a pasar a darles los datos estadísticos por el tema de delitos de homicidios tenemos en este momento para el 2019 estamos promediando 8.79 y contabilizamos hasta esta fecha 1.108 eventos contra 1.309 del año pasado bajo el mismo periodo por otro lado en cuanto a delitos feminicidios tenemos 116 para el presente año contra el 2018 que teníamos 161 tenemos una disminución del 10.47% en lo que va de el presente año es decir menos 45 víctimas mujeres así tenemos lo que corresponde en homicidios hay un punto más 85 municipios a la fecha están registrados sin homicidio de los 262 que nuestro país tiene esto nos da más o menos un promedio de 32.44 a nivel nacional que pues por ahora no reportan ningún hecho de violencia así tenemos la información correspondiente a homicidios ahora vamos a presentarles a ustedes de parte de la delegación de Santana resultados operativos vienen a explicarles acerca de la captura que se ha realizado de un grupo de asaltantes que pues operaban en la zona de Occidente y la captura pues fueron realizadas el día de ayer voy a dejar con ustedes pues al señor oficial representante de la delegación de Santana para que le suministre la información y detalles esta mañana gracias mi nombre es Carlos Franco subinpector jefe de la subdelegación de Chachoapa delegación Santa Ana esta mañana vamos a dar a conocer una acción operativa exitosa que se realizó el día de ayer a eso de las 13.30 horas en la delegación de Santa Ana específicamente por personal del puesto El Porvenir la captura se realiza a la hora antes mencionada pero a eso de las 12.30 horas se nos reporta un asalto a mano armada en un eco familiar ubicado en el lugar conocido como El Cerrón jurisdicción del puesto del municipio del Porvenir sujetos llegan al lugar con armas de fuego y despojan de sus prendas personales a las personas que laboran en ese lugar es así como se genera la emergencia a través del sistema de emergencia 911 y inicia la persecución dando la captura de las personas que mencionaré a continuación en el lugar conocido como calle Alamica esto queda al costado oriente de la residencial Ciudad Real de la ciudad de Santa Ana el primer detenido responde al nombre de Enrique García de 39 años de edad el segundo Jonathan Alexander Martínez Lima de 29 años el tercero Antonio Joel Ramírez de 36 años el cuarto Luis Alonso Morales Guzmán de 48 años todos ellos detenidos por el delito de robo grabado en perjuicio de las personas que laboran en el lugar que mencionábamos al momento de su detención se les incautó un vehículo marca Chevy placas 825 003 el cual pertenece a una renta de autos ubicada en la ciudad de Metapán y una cantidad de dinero y celulares que fue producto del atraco que cometieron contra las personas del eco familiar cabe hacer mención que uno de ellos es activo miembro activo del cuerpo de agentes municipales de la ciudad de Metapán las otras dos personas una de ellas reside en Santa Ana otra en Sonsonate y se dedicaban al ilícito de robo a personas y lugares no solamente en el municipio de Porvenir sino también en Metapán Santa Ana Chalchuapa y otros lugares es así como la PNC a través de su operatividad da respuesta a a la petición de las personas porque esta denuncia la interpusieron al sistema de emergencia 911 personas valientes y la policía acciona a través del puesto del Porvenir y un equipo de jaguares que también nos apoyen al sector y se logra con éxito la captura de las personas antes mencionadas gracias de las personas Gracias por ver el video.